Gracias, Presidenta. Adelante. Buenas tardes, diputadas y diputados. El pasado 11 de febrero conmemoramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia como recordatorio de las desigualdades que vivimos las mujeres en esta sociedad. Por lo tanto, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diversos textos internacionales abordan los derechos humanos registrados en México, buscan resaltar la igualdad entre mujeres y hombres protegida como principio jurídico universal reconocido en la Carta de Naciones Unidas. Debe ser clara la importancia de la historia del proceso social e institucional que ha recorrido el reconocimiento de los derechos en el ámbito de ciencia y tecnología en nuestras sociedades actual. En diciembre de 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, considera que la discriminación contra las mujeres vulnera los principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana y exhorta a consagrar en las constituciones nacionales y en las leyes el principio de igualdad entre mujeres y hombres. El Tratado de la Unión Europea, firmado en 1992, propone en sus artículos 3º y 21 combatir la discriminación, respetar la universalidad, el respeto de la dignidad humana y los principios de igualdad entre mujeres y hombres. La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en 2009, decide hacer las siguientes recomendaciones para que examinen la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y los gobiernos nacionales. Ampliar las oportunidades de educación e investigación en la ciencia y tecnología e ingeniería disponibles para sus poblaciones, especialmente para las mujeres y en particular en las tecnologías emergentes como la biotecnología y la nanotecnología, ofrecer siempre que sea posible condiciones de trabajos adecuadas a sus profesiones en la ciencia y la tecnología e ingeniería, sobre todo a jóvenes graduadas y mujeres a fin de prevenir la fuga de cerebros. En México, el 51.4% son mujeres, sin embargo, no gozamos de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor. De acuerdo a cifras del CONACYT, 36% del padrón total de personas que integran el Sistema Nacional de Investigadores está conformado por mujeres, desde 2012 el porcentaje de participación de mujeres ha crecido al 65%, esto denota un gran avance, pero no podemos cantar victoria, ya que otros datos que demuestran que aún hay mucho por avanzar para lograr que la investigación científica y tecnológica sea un espacio incluyente con el género. Sobre este tema, Rosaura Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias en la UNAM y quien fue la primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, subrayó que en las últimas décadas se ha registrado un mayor número de mujeres en disciplinas científicas, como la física, las matemáticas e ingenierías, que tradicionalmente habían sido estudiadas por hombres. A pesar de lo anterior, las mujeres tienen mayor presencia en áreas de conocimiento como biología, química, ciencias de la vida, medicina, ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, mientras que en menor medida en físico-matemáticas, ciencias de la tierra, ingeniería, biotecnología y ciencias agropecuarias. Esto deja ver que la necesidad de contar con una visión femenina en mayor grado en algunas áreas del conocimiento. Por lo tanto, es fundamental que el Estado mexicano asuma como prioridad generar políticas públicas encaminadas a cumplir y atender esta demanda y las mujeres deben ocupar el lugar que les corresponde en el nivel de participación en el país. Por lo anterior, propongo el siguiente decreto por el que se reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el artículo 17 y se adiciona a la fracción catorceava y fomentar el desarrollo y participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales. Por más mujeres y niñas en la ciencia, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias a usted.